Cae un grupo criminal que se dedicaba al tráfico de coches de alta gama. La Guardia Civil de San Juan de Alicante ha desarticulado un grupo criminal que traficaba con coches robados. En la operación se ha detenido a seis personas a las que se les atribuyen los delitos de tráfico de coches robados, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. Tras las sospechas por la posible existencia de un grupo criminal dedicado al tráfico de vehículos de alta gama, los agentes iniciaron las investigaciones averiguando que dos de los presuntos autores vivían en un chalé de lujo en una urbanización de mucha miel. El líder del grupo, un hombre de 35 años, era el encargado de la compra y venta de los vehículos adquiridos a una sabiendas de que eran robados. Los robos se producían en el extranjero, posteriormente se trasladaban a España para enfriarlos y una vez rematriculados eran medios en Marruecos.